Música Bueno, hola chicos Hoy vamos a comenzar un nuevo curso Este curso va a estar enfocado en Poderles enseñar Y ayudar En las herramientas básicas De Word Más adelante nos vamos a abrir en Excel y PowerPoint, pero ahorita vamos a comenzar Solo con Word Y de como inicio Las herramientas para realizar El proyecto científico Y es hecho por mi, Gabriel Antonio Canales Pachaco Bueno, vamos a hacer búsquedas avanzadas Después vamos a ir a portadas Formato de texto Índices automáticos O tablas de contenido Números de páginas Encabezado de páginas Modificación de bordes Salto de páginas Numeración de páginas avanzadas Y Smart Art vs. Formas En búsquedas avanzadas Yo voy a priorizar Enseñarles en forma general Primero Para poder encontrar cualquier texto O cualquier cosa que quieran que encuentren en internet Y después me voy a enfocar en señales Cuáles son las páginas De investigación científica Que se pueden usar para referencias En portada O una forma automática En índices automáticos Pienso en señales Es hacer todo eso automático Y especialmente la tabla de contenido Bueno, sigamos Y la otra es Insertar citas y bibliografías Tad de ilustraciones Tablas de gráficos Marcos de agua Color de páginas Y bordes Viñetas Plantillas de office Saltos de página Encabezado avanzado Y saltos de página Y pie de páginas avanzado Bueno chicos Comenzamos Bueno, sigamos chicos Vamos a hacer lo de Google Las búsquedas avanzadas En sí Voy a hacer primero Una pequeña introducción ¿Qué es Google? Google Como todos sabemos Es un explorador Pero en sí También es un programa Que sigue varios algoritmos Y palabras claves Para poder buscar Por ejemplo Google La La gran mayoría de personas Solo pone por ejemplo Las palabras Que queremos buscar Sin nada Por ejemplo Que es química Pero ¿Qué pasa aquí? Cuando ponemos así La palabra Sin nada Lo que hace Google Es buscar En toda su base de datos Cada una de estas palabras Que es química Y Busca como prioridad Que esté en el mismo orden Y que tenga La mayor rango De visitas Y que tenga Una prioridad mayor Que las otras páginas Pero Yo en eso Que es química Quiero que salga Lo único Como obligación Que salga Al queno Lo mejor Al de idos Ahora Va a buscar Todo lo que Que es química Pero por obligación Debe decir Al de idos 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 Pero Seamos más exigentes Quiero un archivo Que diga Que es química Pero También Por obligación Diga al de idos Pero que nunca Este escrito Cetonas Pero que esté en formato Prediseñado De PDF Miren PDF 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 Al de idos Al de idos Al de idos Química Pero no sale Que es química Química Y química ¿Entendieron? Cuando Ponemos la palabra Sin nada Google va a buscar Todas las palabras Como prioridades 50-50 Todas Es decir Si no sale Que Busque es Si no sale es Busque química Y entre esas palabras Encontrar Cuál es la búsqueda mayor Que ahí es química Y darle prioridad Pero después de eso Si quiero que salga Una palabra exactamente Como la acabo de escribir Le pongo Dos comillas Pero Si no quiero que salga Una palabra en específico Le pongo Menos Y si le quiero Un formato específico Pongo la palabra clave Y su extensión Por ejemplo Ahora ya no quiero Que sea un PDF Ahora quiero que sea Un archivo Doc Es decir Un archivo Word O Otro archivo Un archivo Text 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 Todos son formatos Textos Bueno Esta es la manera Digámosle Más compleja Porque tienes que Saberte Las palabras claves Pero Google Pensando en sus usuarios Es que Hizo una forma Más rápida Nos metemos En la página Normal Y nos vamos A Preferencias Busqueda Avanzada Y aquí está Todas las que le he indicado Todas las palabras Palabras exactas Cualquiera de estas Ninguna de estas palabras De un número A otro número Idioma Región Últimas Utilizaciones Sitio O dominio Términos Que aparecen Busqueda segura Tipo de archivos Y derecho de uso Bueno Yo solo voy a explicar Las principales El resto No las vamos a usar Pero igualmente En la parte de acá Indico un ejemplo Y un pequeño concepto Que es lo que busca En todas las palabras Es lo que les indique Que es el texto normal Palabras exactas En comillas Ninguna de ellas Es Con el signo menos Adelante Y El tipo de archivo Es la palabra clave Con su extensión Por ejemplo Vamos a poner Que es química Una palabra exacta Que sea Aldeídos Ninguna de estas Que sea acetonas Y que esté En el formato PDF Y buscamos Y listo Sin Nada Normal Con comillas Con el menos adelante Y la palabra clave Es más su extensión Pero ahora Seguimos más exigentes Quiero Que Ola Tenga Licencia Quiero que tenga Una licencia Con fines comerciales A ver que nos sale Ven Solo hay uno Solo esa página Puede usarse Con fines comerciales Todo lo que tenga Y aquí Está Sus filtros Fecha Todos los resultados País Indiex Está en el país Ecuador Esto Aquí Esta es una página Ecuatoriana Y aquí Se puede seguir Modificando Vamos a hacer una más Para que quede Todo bien claro Ahora quiero Que salga Que es química Pero Que no tenga Palabras claves Ni palabras exactas Seamos Algo exigentes Quiero que sea De Pongamos una difícil Chino simplificado El país Que también sea China Quiero que sea En cualquier momento Cualquier resultado Pero ahora quiero Que sea Cualquier formato Y Quiero que tenga Que no requiera licencia Búsqueda avanzada Miren Los resultados Y aquí En el filtro Listo Bueno Ahorita Si Vamos a seguir Con lo que es Páginas Páginas Para poder encontrar Y poder poner Referencias Páginas Que si Se pueden usar En bibliografías Páginas 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 Páginas